Estamos en la Esplanada de la Vega, aquí a los pies de Piedraíta se celebra la Romería de la Virgen de la Vega, que es la patrona de todo este valle, del Valle del Corneja. Así que un montón de gente, hasta 2.000 personas, se espera que esta tarde disfruten de la fiesta. Acompáñennos. La tradición ha vuelto a mandar y la Romería en honor a la Virgen de la Vega, patrona del Valle del Corneja, reunía en la Esplanada que lleva su nombre a unos 2 kilómetros de Piedraíta a cientos de vecinos y visitantes. El Ayuntamiento acondiciona un camino para que los romeros puedan llegar también a pie. Una celebración en torno a una Virgen que mueve a la devoción y también al disfrute. En la fiesta de la Virgen de la Vega no podía faltar que habláramos con el cura párroco, Luis, que me parece además que lleva poco tiempo como párroco de aquí, ¿verdad? Se llevó nueve meses. ¿Y qué tal, qué tal, qué le parece la parroquia? Muy bien, me he sentido muy contento, muy acogido y esta es la primera vez que participo en la Romería de la Vega. Un momento muy grande para la comunidad, se congrega mucha gente, no solamente de Piedraíta, sino también de todo el Valle del Corneja. Esta mañana tuvimos la Eucaristía participada, contamos con la presencia de don Santiago, que fue el anterior párroco, donde tuvimos la oportunidad de agradecerle públicamente, también del arcipreste y otro compañero sacerdote. Me parece que la gente tiene mucha devoción a la Virgen de la Vega, toda la gente de la zona, ¿no? Es mucho, definitivamente esta ermita de la Vega es un punto de referencia para todos los habitantes de la comarca. Todos los días viene mucha gente, la gente viene, hace su paseo y aprovecha y visita a la Virgen. Además, días como este son muy importantes para hacer familia, ¿no? Para que la gente charle, pase un buen día y rinda sus honores a la patrona, ¿no? Es verdad, a pesar de que la fiesta es solamente para Piedraíta y la comarca, muchos que viven en Madrid y en otros lados procuran sacar su día libre para estar con sus familias, compartir, rezar un poco, estar muy contento, la comida, en fin, es un día de familia realmente, es un día de integración. Bueno, padre, pues muchas gracias por atendernos y que tenga buena parroquia, le vaya muy bien aquí. A ustedes muchas gracias y que los encomendamos a la Virgen de la Vega. Eso es, eso es, gracias. Señor alcalde, por fin damos con usted, llevamos buscándole... Bueno, es que he estado muy liado, hemos estado haciendo, regando un poquillo, quitando un matapolvo, que se llama, y se dice, ¿no?, quitando un poquillo el polvo para, bueno, primero para las orquestas, que no se les... y segundo para el personal, porque va a empezar ahora la merienda y yo creo que la merienda con el polvo no queda bien. Y al alcalde no se le caen los anillos y ahí ha estado él. Bueno, háblenos de la fiesta de la Virgen de la Vega, un año más. Bueno, un año más, esta fiesta, esta romería, que es la romería del Valle del Corneja, la romería de todo el valle, de la patrona del Valle del Corneja, ¿no? Yo creo que es una de las romerías más bonitas que existe en esta comarca y, bueno, yo creo que es una de las importantes de la provincia de Ávila. La patrona es la Virgen de la Vega, como bien sabéis, y se encuentra aquí durante, bueno, casi todo el año, no siendo los dos meses que se le sube, como sabéis, el primer sábado, segundo domingo de septiembre, y luego se la baja el último de octubre. El resto está aquí en su casa, en su ermita, y por eso es un día más grande, porque la gente tenía ganas de contemplarla, de verla y de disfrutar. El tiempo nos ha acompañado, aunque por otra parte pedimos agua a gritos, ¿no? Pero bueno, ha estado un día estupendo, una mañana muy buena, la verdad que la mañana ha estado muy bien. Hemos tenido la misa a las doce y media, una misa muy solemne, con muchísimo público. Nos ha acompañado también el presidente de la Diputación, le hubiese gustado haber estado hasta estas horas, pero no ha podido ser porque tenía otras cosas que hacer, ya sabéis que tiene una gente demasiado apretada. Le agradecemos que haya querido estar aquí con todos los piedraitenses y todas las personas de nuestro valle. Y la verdad es que, pues bueno, luego la gente ha estado entretenida con sus juegos de cartas, de murs, de reming, de tute, y yo creo que la gente se está pasando bien. Ahora empezaremos a hacer la merienda, como habéis podido comprobar, tenemos ahí de todo, tenemos costillas, chorizo, bueno, yo creo que panceta, y sobre todo un cerdo que se está asando, que lleva desde la una, lleva asándose poco a poco. Desde las once nos ha dicho a nosotros, Julio, ¿eh? Desde las once. Sí, bueno, es posible que antes, porque yo como he estado pendiente de la misa y de que todo estuviese bien ordenado, pues no sé a qué hora lo han puesto, pero sí sé que antes de la una, y yo creo que ha de estar buenísimo, porque algo que se va asando con esa lentitud, yo creo que a fuego lento las cosas siempre saben mejor. O sea que la merienda es el plato fuerte, nunca mejor dicho, ¿no, alcalde? Pero la música también, no puede faltar, ¿no? Sí, la verdad es que ahora tenemos una actuación del Pillo, que el Pillo's Voice, que yo creo que canta muy bien, lo hace muy bien, es un tipo de karaoke también donde la gente puede implicarse, tenemos dos horas y media, hasta las nueve y media aproximadamente, de actuación con él, yo creo que la gente va a disfrutar, y la gente que le gusta involucrarse más, todavía lo va a pasar bastante mejor, porque además él canta muy bien, anima mucho, y anima muchísimo a la gente. Después habrá un pequeño descanso y empezará la orquesta Tanzania, que estará pues hasta las tres de la mañana, dos y media más o menos, si el frío no nos echa antes a casa. Claro, y ahí el público cambia un poquito, ¿no? La gente mayor ya se va a descansar y se llena esto de jóvenes, ¿no? Sí, por eso hay que pensar en todo, los niños tienen, como podéis comprobar, tienen de todo, y después hay que pensar un poco en la gente mayor, esta música de esta tarde, pues es un poquito más para la gente más mayor, y yo empiezo a sentirme ya un poquito mayor, y entonces también me gusta mucho. Y luego yo creo que la orquesta, pues tiene todo tipo de públicos, pero sí, es verdad que las primeras horas, hasta las once de la noche, la gente ya aguanta un poquito hasta esa hora, y después la gente joven, que la música de la orquesta yo creo que está más preparada para ello. Y aquí en este Prado de la Vega, que desde luego es una maravilla, a ver, aunque está un poquito seco, como decía usted, ha llovido poco, no ha llovido nada prácticamente, y se le nota, pero bueno, tenemos aquí un enclave privilegiado, ¿no? Bueno, yo creo que lo podéis comprobar, es una ermita preciosa, pero aparte de eso la esplanada está muy bien, y es un sitio donde se pasa muy bien, y luego, como os comentaba, si más o menos está todo un poco organizado, pues la gente lo agradece y lo pasa mucho mejor, que si cada uno anda por un lado, ¿no? Yo creo que el tener esa posibilidad de poderlo hacer, de poderlo sentir la gente desde más cerca y de tú a tú, yo creo que es muy importante. Hoy es un día donde todo el mundo se dice un hola, no sé por qué, pero todo el mundo se dice un hola, eso es muy importante para nosotros. ¿Esta merienda corre por cuenta del ayuntamiento? Sí, efectivamente, esto es de los impuestos que pagamos todos, y donde todo el mundo puede participar, a nadie se le echa, y cuando se hacen las fiestas se hace para todo el mundo, sin distinciones de nadie ni para nadie, ¿no? Sino para todo el mundo, para que toda la gente que nos acompaña en un día tan importante como es el de hoy en esta romería, pues tenga la oportunidad de aprovechar a pasar el día pues comiendo, bebiendo, pasándolo bien, bailando, y yo creo que esa es la importancia que nosotros tenemos, la importancia que tiene esta romería y la que debemos de seguir dándole, que es mantenerla y conservar esa tradición, porque como te comentaba antes, la gente está mucho más familiarizada todo el día, unos con otros, incluso aquellos que no se hablan. A mí hoy me ha felicitado más gente que eran simpatizantes del Partido Socialista que del Partido Popular. ¿Por qué? Pues bueno, es un día donde todos los saludamos, como te comentaba anteriormente, y yo lo agradezco muchísimo. Bueno, aquí la esplanada está como a, no sé, dos kilómetros a lo mejor de Piedraíta, más o menos, ¿no? Sí, hay dos kilómetros y medio más o menos desde Piedraíta. Estamos en el medio del campo, al lado del río Corneja, ¿vale? Y es un sitio maravilloso, un sitio espectacular, una naturaleza impresionante y en quitando un poco el pole para aquellos que tienen alergia, yo creo que lo demás está muy bien. Yo me he quedado sorprendido porque, no os lo vais a creer, pero yo he bajado con el coche, como es lógico, porque a lo mejor me toca subir cuatro o cinco veces a buscar alguna cosa que falta y yo me he cruzado posiblemente con más de 80 o 90 chavales jóvenes. Hablo de jóvenes entre 16, 17 años y 22, 23, que venían andando y a mí me ha dado mucha alegría, o sea, es decir, la gente viene y baja andando con la idea de subirse andando otra vez, o sea, evitando el peligro, que es lo que nosotros siempre decimos, que se lo pasen bien pero que eviten el peligro y eso es muy importante, o sea, que ellos sean conscientes y se conciencien de que es una romería para pasarlo bien y no para correr riesgos. Bueno, Federico, pues nada, le dejamos que siga haciendo sus tareas de alcalde, de anfitrión, de toda esta gente y por aquí nos vemos, echaremos un baile, ¿no? Muy bien, yo creo que sí, de todas formas os damos las gracias, porque gracias a vosotros, pues bueno, rincones de España como este y rincones de nuestra provincia como es la romería y la ermita de la Vega, pues se dan a conocer en todas estas provincias, si no fuese por vosotros sería imposible, así que os lo agradecemos que estéis aquí. Gracias a usted, Federico, gracias. Pero la fiesta continuaría durante toda la jornada, muchos se preparaban para la merienda. Estamos con Julio, que es el encargado de la merienda, una merienda contundente, ¿no? Sí, bastante, yo creo que bastante, este año va a ser bastante, me da la sensación a mí, vamos, no lo sé. Bueno, cuéntame, ¿qué estáis preparando luego para dar de merendar aquí a la gente? Pues mira, estamos preparando, esto es costilla, que hacemos a baja temperatura, luego la asamos aquí un poquito, son chorizos criollos que hacemos nosotros, luego hay un trozo de bacon y yo creo que el plato fuerte, que además la gente está encantada, que es el cerdo que estamos asando, lleva más o menos aproximadamente desde las 11 dando vueltas y bueno, esperamos que para las 7 o así, pues que podamos ir cortando. Vale, La Cayetana es vuestro chiringuito, ¿no? Sí, nosotros tenemos un hotel rural en Piedraíta que se llama La Cayetana, es pequeñito, tiene pocas habitaciones y luego un restaurante y bueno, hace un año más o menos y medio, pues que reabrimos el hotel-restaurante y ahí estamos en Piedraíta. ¿Cuál es el secreto para que se haga bien el bicho que estáis cocinando? Desde las 11 dices que está dando vueltas, o sea, uno de los secretos es hacerlo a fuego lento, ¿no? Sí, exactamente, o sea, eso es muchas horas, paciencia, obviamente, la cocina requiere siempre tiempo y luego sobre todo, pues bueno, el cariño, hacerlo con un poco de, pues eso, de cariño, que lo quiero que la cocina, aparte de saber cocinar es un poco de cariño y sobre todo, bueno, vamos regando el cerdo con una solución que hemos hecho de vino, vino blanco, con ajo y perejil y con el laurel que le va dando gusto y el propio caldo que cae abajo lo vamos recuperando y de vez en cuando lo vamos echando también por encima. ¿Cuántas personas estáis encargadas de preparar esta merienda, Julio? A ver, seguro el ayuntamiento este año unas 700 personas, más o menos. No, digo de vosotros, de trabajadores. Ah, nosotros de trabajadores, bueno, en principio somos cuatro. Y para 700 personas tenéis aquí un plato, ¿no? Sí, yo creo que para más. Aquí estaremos hasta que se acabe el cerdo. Vale, vale, ¿y la gente podrá repetir lo mismo? Sí, 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 está claro que sí, sí, sí. Hasta que se acabe es lo que hay. Bueno, pues te dejamos que sigas con la tarea, luego probamos, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, invitados a esta vez. Gracias a ti. Para abrir boca el baile estaba garantizado. Juan Santiago, pero todo el mundo le llama el pillo. ¿Por qué será Juan Santiago? Pues, para que le diga, de niño era muy pillín. ¿Eras pillín? Ahí viene el pillo, sí. Pero luego ya de mayor te has hecho bueno. Claro, sí, ahora soy más bueno ya. Bueno, te dedicas a poner la música aquí en esta fiesta, ¿eh? Sí, nos llamó el señor alcalde y bueno, pues vamos a pasar un ratito aquí con la gente, que es muy importante en la vida, tener alegría, porque bastantes penas hay ya por el mundo. ¿Cómo se llama la empresa vuestra y de dónde venís? Bueno, nosotros venimos de Candeleda. La empresa ya lo ves aquí. Rosy, Javi, Rosy y a mí me llaman el pillo. Yo llevo ya unos 40 años ya en la música. O sea que ya conoces bien todo este ambiente, ¿no? Yo empecé muy mayor ya. Yo ya empecé con treinta y tantos años. Es que nosotros antes éramos dos y éramos los pillos hoy. Famoso en Extremadura y, bueno, yo soy famoso en España entera. Tengo siete cintas y cinco compas en el mercado. Ah, bueno, o sea que tú ya estás ahí en el mercado bien situado. Sí, sí, sí. Yo ya llevo muchos años. Bueno, fui a grabar, pues se empeñaron que fuéramos a grabar y dimos el golpe. Como si no hubiera pasado nada, claro. Bueno, cuéntame un poco qué es lo que habéis preparado para esta tarde. ¿Qué repertorio? Bueno, sí. Pues esta tarde tenemos para que baile la gente normalmente, para que baile, rumbas, pasodobles, chachachá, merengues, valses, tangos, todo lo que es bailable. Es lo que tenemos para que la gente de dos o tres horitas aquí ahora se divierta a la gente. Pero me han dicho, me ha dicho un pajarito que también vais a dejar a la gente subir a cantar. Sí, también si alguno o alguna es echa para adelante, porque cante algo también. Es importante en la vida de la gente, porque hay gente que tiene afición y oye, le gusta con los caraos que eso. La verdad es que hay gente que canta muy bien. En los caraos que mismo, el que está acostumbrado es que lo hace de maravilla, pero muy bien. ¿Más o menos cuánto tiempo vais a estar aquí amenizando? Digo yo que tres horas como mínimo. Si nos llegaran cinco o seis, pero si no puede ser porque la orquesta tiene que empezar, pues tenemos que estar por lo menos tres horas ya. Muchos hijos del pueblo acuden a Piedra Itá para disfrutar de una jornada de hermanamiento y encuentros. Hola, buenas. Aquí nos sentamos con ustedes. Ya están esperando la merienda, yo creo. Pues parece ser, ¿no? Da olor ya. Sí, desde luego tiene una pinta que venimos de allí. ¿Son de aquí ustedes? Sí, sí. Bueno, aquí hay de todo. Hay mezcla. Cuénteme, cuénteme. Hay de Piedra Itá, hay de Alba, hay de Toledo, hay de todos los sitios. ¿Cada uno? Cada uno somos de un sitio. ¿Vienen todos los años a la romería de la Virgen de la Vega? Nosotros sí, porque nosotros vivimos aquí. Esto es el primer año que viene, en los segundos. Ah, pues ahora le preguntamos qué le parece. Bueno, han venido, dicen que han venido otro año, pero ya hace muchos años, hace 14 años que estuvieron otra vez, porque, claro, José Luis es de aquí, y entonces, pues, lógico que venga. Lo que pasa es que como estaba en Madrid y estaba trabajando, pues no podía venir, porque era lunes. A ver, José Luis, entonces se han animado ya, ya no han animado este año a venir, ¿no? Este año podemos venir, otros años no, por las actividades que teníamos y por el trabajo. Pero se está aquí muy a gustito, ¿verdad? En Piedraíta el mejor sitio del mundo para estar, eso sin duda, y en verano mejor todavía, porque hoy todavía el airecillo es fresco, pero en verano se está de miedo. Bueno, señora, y después de la merienda un bailecito tendrán que echar. Lo que se tercie, lo que se tercie, si es uno o dos o tres o qué sé yo. ¿Les gusta bailar? A mí sí. ¿Va a sacar a su pareja? Pero lo peor es que no me acompaña. Bueno, a los compañeros no les gusta mucho. Bueno, pues les dejamos, ¿eh? Que pasen buen día. Igualmente, igualmente. Hace calorcito en la tarde, ¿eh? Esta tarde mejor que esta mañana. ¿Ha estado todo el día aquí? Todo el día a misa, a comer y ahora a bailar. ¿Es de aquí, de Piedraíta? Sí, de Piedraíta. Me parece que esta virgen es la de todo el valle, ¿no? Sí, de todo el valle Corneja. Y tiene devoción o, bueno, viene también un poco por la fiesta, pero también por la virgen, ¿no? Por la virgen y por lo demás. Todo añadido. O sea, que han comido aquí y tal. Todo. Hemos comido, hemos venido a misa y ahora... Ahora echar un baile. Ahí es, uno o dos. Y después a la noche hay más, me parece. Más, más. A la noche más. ¿Es usted de aquí? Sí. Soy de Bonilla de la Sierra, pero vivo aquí en Piedraíta desde los cuatro años. ¿Y viene siempre aquí a la fiesta? Sí, sí, siempre. ¿Por qué? ¿Tiene devoción a la virgen? Hombre, desde toda la vida, que he bajado a la fiesta. Antes a bailar más y ahora menos. Bueno, algún baile se echará, ¿no? Sí, con mi marido, que anda por ahí. Y además a merendar, que tienen buena merienda. Sí, no, merendar no. Me parece que me voy a ir a casa. Bueno. ¿Qué me cuenta de la virgen? Pues de la virgen, que tiene unos mantos preciosos y que la quieren mucho todo el Valle del Corneja. Tienen una devoción tremenda de todos los pueblos de alrededor y se pasa muy bien aquí. Pedro, ¿qué tal se va dando la cosa? Muy bien, de momento vamos ganando. A ver, ¿a qué están jugando? Cuénteme. Al Tute. Al Tute. ¿Y quién es el mejor de aquí, de los cuatro? Depende de las cartas. ¿Van por compañeros o cómo es la cosa? Vamos de dos con dos. ¿Y hasta ahora cómo va? Vamos ganando. O sea, que los juegos de cartas les gustan a ustedes, ¿no? Sí, pasamos el ratillo y bien. ¿Y qué se juegan? ¿La merienda? Un lomo y unos cubatas y algo por ahí. Ah, bueno, bueno. ¿Y hasta ahora cómo va la cosa? ¿Quién va ganando? ¿Cuánto, cómo vamos, Dani? Mira a ver. 13-7. ¿13-7? 13-7. Vamos bien. Y encima le estamos aquí distrayendo, lo mismo le hacen trampa. No, no pasa nada. Yo siempre contento. Muy bien. Pues buena partida, ¿eh? Vale, gracias. Y tras los juegos de mesa y amenizados por el pasodoble o la rumba, llegaba el momento de merendar y seguir disfrutando del día de la patrona, la Virgen de la Vega, que un año más ha llenado de vida el entorno de su ermita.